En el mes de julio de 2022, el precio del pan dulce y el bolillo dieron una alza hasta llegar a los 10 pesos de 7 al inicio del año mencionado. Esto por el incremento al costo de los necesarios para su elaboración. El presidente de la Asociación de Panaderos en Zacatecas, Oscar Mesa, informó que luego de la última alza, los precios les han alcanzado para solventar los gastos de sus negocios. Por lo tanto, durante el 2023 no se prevén incrementos, además de que sus proveedores no les han comentado sobre la elevación de los mismos. Yo pienso que sí, señorita, yo pienso que sí. El subsidio que le pedíamos al gobierno era precisamente para eso, ¿verdad? Pero ahorita no nos han dicho nada de que vaya a haber un incremento en las materias primas. Referente al apoyo que en su momento solicitaron al Poder Ejecutivo a fin de no afectar a la población con los valores económicos del pan y el bolillo, dijo no han sido atendidos ni en la crisis de solvencia ni en la actualidad. Bueno, tocando al gobierno del estado no hemos tenido ninguna respuesta, incluso ni siquiera ya nos reciben llamadas, nada. O sea, nosotros pedíamos el auxilio al gobierno para que nos pudieran ayudar en cuanto sea para no haber hecho el incremento, ¿verdad? Hasta el momento el bolillo grande se mantiene en 9 pesos y el chico en 8 pesos, mientras que el pan dulce en 10 pesos. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias, Emilia Muñoz.